A propósito de este tema hay un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que vamos a darle lectura sobre la situación ocurrida el sábado anterior donde señala el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante los salvajes acontecimientos ocurridos el sábado 17 de agosto en las afueras del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino por un grupo de criminales a la sociedad hondureña manifiesta Primero, condenamos los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Nacional que ocasionaron la muerte de cuatro jóvenes hondureños y nos solidarizamos con sus familiares a quienes le manifestamos nuestras sinceras condolencias Segundo, el sector privado de Honduras exige que a la brevedad posible se encuentre y se castigue con todo el peso de la ley a todos esos delincuentes responsables de estos lamentables hechos y a quienes forman este comportamiento aberrante Tercero, la sociedad hondureña no puede seguir soportando estas acciones de violencia y las rechazamos de manera contundente Le pedimos a todos los hondureños que denunciemos y que no seamos indiferentes ante cualquier acto de violencia que se da desde los hogares, los centros de estudio los eventos públicos y de esparcimiento para poder lograr una Honduras de paz Cuarto, es reprochable e inaudito que las fuerzas del orden no hayan previsto y preparado un plan de contingencia producto o dado que este evento deportivo en los últimos años ha generado violencia entre los aficionados se deben de tomar las medidas indispensables para que estos sucesos violentos no se repitan Quinto, exigimos a todas las fuerzas políticas de nuestro país que no aprovechen esta tragedia que tiene Honduras enlutada para hacer proselitismo Sexto, el sector privado propone a toda la sociedad iniciar una cultura de paz en donde inculquemos los principios y valores que están en las sagradas escrituras desde la familia, nuestras empresas, escuelas, universidades y oficinas del sector público La paz es una importante tarea de todos Teucigalpa MDC, Teucigalpa 19 de agosto del año 2019 Bueno